Autopista Puebla, México No use el celular mientras conduzca Paso superior vehicular San Francisco Servicios a mil metros Servicios a 500 metros Gasolinería Teléfono de emergencia Gasolinería a 200 metros Gasolinería Agua a 500 metros Texmelucan y Chalmimilurco sigue a derecho México Defe y Xoxtla sigue a derecho Cacaxtla a la derecha México Defe sigue a derecho Xoxtla a la derecha Tlaxcala sigue a derecho Salida Cacaxtla Xicotécatl a la derecha México Defe sigue a derecho Xoxtla a la derecha México Defe sigue a derecho Xoxtla a la derecha Paso superior vehicular Xoxtla Principal Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Paso superior vehicular. Veracruz. Paso superior vehicular. Veracruz. Arroyo La Presa. Paso superior vehicular. Aguas neples. Aguas negras. Aguas negras. Excesiva de Chautla, salida a 2.5 kilómetros Teléfono de emergencia, IAU Ciudad de México sigue a derecho, San Antonio Chautla a la derecha México Cuota sigue a derecho, San Antonio Chautla a la derecha México Cuota sigue a derecho, San Antonio Chautla a la derecha Agua a 500 metros Agua Teléfono 074 Teléfono 074 Teléfono 035 Teléfono 054 Teléfono 056 Teléfono 0 받고 098 Teléfono 0 Wandi Teléfono 057 Teléfono 058 Teléfono 058 No use el celular mientras conduzca Agua Gasolinería a 250 metros Control de peso y dimensiones a 1000 metros Gasolinería Tip San Matías, Tlatlan Caleg Agua a 500 metros Agua Ciudad de México sigue derecho Santa Rita a la derecha Agua a 500 metros Y Apapáxico Teléfono 074 Puente Emperador Teléfono de Emergencia Teléfono de Emergencia y agua Paso Superior Vehicular Tlahuapa Agua a 500 metros Amplausos Amplausos Puente Federal No use el celular mientras conduzca Puente Federal Carril Cerrado Desviación a 500 metros Puente Federal Desviación a 500 metros Puente Federal Puente Federal Prohibido tirar basura Autopista México-Puebla Por la seguridad de los usuarios se realizan trabajos de rehabilitación de obras De drenajes ubicados en los siguientes kilómetros de esta autopista Gracias por su comprensión Ciudad de México-Siga Derecho Río Frío y Ciudad de México-Puebla Libre a la derecha México-Puebla Libre a la derecha México-Cuota-Siga Derecho Río Frío a la derecha Bienvenidos a Xtapaluc Zona de Curvas Disminuye su velocidad ¡Gracias! 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 No estacionarse sobre el acotamiento ¡Gracias! 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 Teléfono 074 Asistencia Autopista México Puebla Por la seguridad de los usuarios se realizan trabajos de rehabilitación de obras de drenajes ubicados en los siguientes kilómetros de esta autopista Gracias por su comprensión Obra a 550 metros Rampa de frenado a 1000 metros Vehículos sin frenos sigan las rayas rojas Rampa de frenado a 700 metros Rampa de frenado a 500 metros Rampa de frenado a 400 metros Vehículos sin frenos sigan las rayas rojas Rampa de frenado a 200 metros Rampa de frenado a la derecha Principia de tramo en reparación a 12 kilómetros Máquinas trabajando a 950 metros Teléfono de emergencia Vehículos sin frenos, siga la raya roja Rampa de frenado a 2000 metros Rampa de frenado a 1500 metros Vehículos sin frenos, siga la raya roja Rampa de frenado a 1000 metros Vehículos sin frenos, siga la raya roja Servicios de emergencia a 500 metros Cruz roja a 450 metros Rampa de frenado a 700 metros Retorno a la izquierda Rampa de frenado a 500 metros Rampa de frenado a 400 metros Vehículos sin frenos, siga la raya roja Retorno a la izquierda Retorno a la izquierda Servicios de emergencia Rampa de frenado a 200 metros Rampa de frenado a 200 metros Rampa de frenado adelante Acceso únicamente a personal autorizado Rampa de frenado a 200 metros 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 Teléfono de emergencia 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 Rapa de frenado a 1 km a la derecha Teléfono de emergencia Vehículos y frenos, siga la raya roja Rapa de frenado a la derecha Teléfono de emergencia Rampa en operación Gasolinería Vehículos y frenos, siga la raya roja Gasolinería Rampa de frenado a 1 km Última rampa de emergencia a 1 km Rampa de frenado a 500 m a la derecha Rampa de frenado a la derecha Acceso únicamente a personal autorizado Querétaro y Toluca, siga derecho No existe retorno en caseta Caseta de cobro a 500 m Querétaro y Toluca a la derecha Teléfono 074 Capufo 24 horas Plaza de cobro 7, San Marcos México DF a la izquierda Pautla a la derecha México, siga derecho Aeropuerto y Toluca por vía corta A la derecha Cuauhto de Estapaluca, siga derecho Por la lateral Querétaro Cota y Catepecota, siga derecho Por la lateral Valle de Chalco, siga derecho México DF, siga derecho Querétaro y Toluca a la derecha Quauhto de Estapaluca, siga derecho Por la lateral Querétaro Cota y Catepecota a la derecha Bienvenidos Bienvenidos Toluca y Pachuca a la derecha Bienvenidos Toluca y Pachuca a la derecha México Cata y Catepecota, siga derecho México, cuota, siga derecho México, libre Eiztapaluca, salida a 200 metros Coautla, Chalco, por carril derecho México, libre Eiztapaluca, a la izquierda Cuauhtla Chalco a la derecha Caseta de Cobro a 300 metros Caseta de Cobro 71, Chalco Valle de Chalco por la lateral, a la derecha México, Texcoco y Eje 6 Sur sigue a la derecha Eje 10 Sur, Tránsito Local, Transporte Público y Motos por carril de la derecha Eje 10 Sur, Tránsito Local, Transporte Público y Motos por carril de la derecha Valle de Chalco a 500 metros, a la derecha Con exceso de velocidad, no aplica el seguro Eje 10 Sur, Sía Derecha Eje 10 Sur, Sía Derecha Salida Puente Rojo a 150 metros, por la lateral, a la derecha Eje 10 Sur, Sía Derecha Eje 10 Sur, Sía Derecha Salida Puente Rojo a 150 metros, por la lateral, a la derecha Salida Puente Rojo a 150 metros, por la lateral, a la derecha Salida Eje 10 Sur, Sía Derecha Salida Eje 10 Sur, a 500 metros, Sía Derecha, por la lateral Óptima Salida Eje 10 Sur, Sía Derecha, por la lateral Óptima Salida Carriles Centrales a la izquierda Ostat toda Tránsito pesado, más adelante por la lateral. Tránsito pesado, más adelante por la lateral. Transporte público exclusivo por la lateral. Sigue derecho. México DF, Hermitista Palapa, Ignacio Zaragoza, sigue derecho. Última salida, Texcoco, los Reyes, eje 5, a la derecha. Ignacio Zaragoza, eje 5 Sur, Texcoco y los Reyes, La Paz, sigue derecho por la lateral. ¡Gracias! ¡Gracias! Transporte público exclusivo por la lateral, sigue derecho. Reducción a tres carriles, Hermita y Tapalapa, por la lateral, a la derecha. Transporte público exclusivo por la lateral, sigue derecho. Reducción a tres carriles. Use vías alternas, calzada Hermitista Palapa, en obra. Texcoco, sigue derecho. Precaución. Hermitista Palapa, en México DF, sigue derecho. Calzada Hermitista Palapa, por calzada Ignacio Zaragoza, sigue derecho. Use vías alternas, sigue derecho por la lateral. La Concordia, circuito bicentenario, calzada Hermitista Palapa, calzada Ignacio Zaragoza, sigue derecho. La Concordia, Texcoco, Chimalhuacán, los Reyes, La Paz, a la derecha. Termina el tramo a cargo de Capuf. Termina el tramo a cargo de Capuf. Calzada Ignacio Zaragoza. Calzada Ignacio Zaragoza. Bienvenidos a la Ciudad de México. Malangu. Bienvenidos a la Ciudad de México. Gracias.